Aeropuertos y servicios auxiliares colabora de manera sustancial todos los días para que el desarrollo del país y su comunicación con el mundo crezcan sostenidamente. Hace ya 50 años que ASA trabaja apoyada en el profesionalismo de mujeres y hombres comprometidos con la conservación, ayuda a la navegación y con el suministro de combustible a la red de aeropuertos de nuestro territorio. ASA celebra 50 años y los ve como una valiosa experiencia para poner con certeza la mirada en el presente y con optimismo en el futuro próximo. ASA hacia el futuro. Su tarea principal es mover a México, por ello sus aeropuertos son una puerta de acceso a los cielos de nuestro país y del mundo. Todos los días realiza una labor de alta precisión, porque un aeropuerto es tan complejo en funcionamiento como una ciudad. Se orquestan múltiples procesos en un sistema vivo que ofrece gran variedad de servicios coordinados, esencialmente para el pasajero y su seguridad. Es prioritaria para ASA desde que éste entra en una de sus terminales hasta que aborda el avión. Soy Francisco y soy ASA. ASA se encarga de la operación, mantenimiento de las instalaciones, de su funcionamiento y de los servicios que utilizan las personas durante su estancia. El pasajero pasa por rigurosos controles de revisión y su equipaje se inspecciona con equipos de la más alta tecnología. Con un gran sentido social, moviendo a México. Por eso soy ASA. De la misma forma, la seguridad operacional es crucial. Es responsabilidad de ASA el correcto funcionamiento y operación de pistas y plataformas, basados en la normatividad internacional, al recibir y despedir a cada aeronave. ASA despega con México. En los aeropuertos trabajan bomberos aeronáuticos que están sujetos periódicamente a acondicionamiento físico, entrenamiento e instrucción tecnológica y normativa para atender todo tipo de siniestros. En ASA tenemos tecnología de punta. Igual que atiende a la aviación comercial, da servicio a los operadores aéreos de la aviación civil ejecutiva y privada, que son de gran importancia para el desarrollo del país. Una de las labores que se realizan con el mayor profesionalismo es el abastecimiento de combustible a todos los aviones que llegan a los aeropuertos del país y es crucial su impecable manejo. ASA suministra un promedio de 10.5 millones de litros todos los días. Recibe de Pemex los combustibles que al llegar son sometidos a minuciosos controles de verificación que garantizan su óptima calidad para su uso seguro. Después los distribuye, por ejemplo, en la Ciudad de México por una red de ductos hasta las plataformas donde abastece directamente a los aviones, todo supervisado con equipos de la más alta tecnología. En ASA nos movemos hacia un futuro sustentable. ASA promueve el uso de biocombustibles de aviación en México para reducir las emisiones del sector y mitigar el cambio climático. Los primeros vuelos que impulsó fueron un hito en nuestro país. La reforma energética tiene un impacto directo en el negocio de la turbosina, ya que abre el mercado generando competencia. Para afrontarla, ASA está preparada y se rediseña para ser aún más eficiente. Los aeropuertos como grandes obras civiles requieren de una planeación integral para una operación óptima, ya que son infraestructuras para el transporte y fundamentales para el desarrollo económico de las regiones. ASA aprovecha su vasta experiencia de medio siglo en la construcción y operación de aeropuertos para ofrecer consultoría en distintas áreas. ASA realiza convenios de colaboración, por ejemplo, para el desarrollo de aeropuertos como el de Palenque, creado desde su diseño hasta su funcionamiento. También concursa a nivel internacional para dar capacitación y asesoría en países latinoamericanos. Además, cuenta con el Centro Internacional de Instrucción, que se especializa en seguridad y en la formación continua del personal. Ha diseñado y armado en el país camiones contra incendio de última generación y equipos para pistas. ASA se prepara para ser, en un futuro cercano, proveedor internacional de esta alta tecnología. La empresa tiene para el mañana inmediato, entre otros objetivos, la ampliación de la conectividad aeroportuaria regional e internacional, con nuevas rutas para servir a un mercado potencial enorme. Las terminales de ASA seguirán siendo una puerta de acceso para el turismo, el comercio nacional e internacional. Por ello, de los aeropuertos de ASA, despega todos los días el desarrollo de México.